Cultiva el diálogo, recolectarás la paz. Me encanta que las palmeras me den consejo. Mira el cursal, qué bonito. Bueno, zagales y zagalas, estamos aquí la gente de CrossFat, que no se puede decir CrossFit, que está registrado CrossFit, ¿lo que es CrossFit? ¿CrossFit? ¿CrossFit? Porque CrossFit no se puede decir. No, CrossFat. Somos CrossFit, estamos haciendo un proyecto, yo creo que bastante interesante. Venimos del Fat y vamos al Fit desde el Cross. Somos pocos Cross, bueno, es un lío, pero es así. Vamos a ir aprendiendo juntos lo que es una buena alimentación a una vida saludable, sana. Intentar comer lo justo y comerlo bien. Más que mucho y mal, como hacemos nosotros hasta ahora, es intentar aprender a hacer deporte. Los del gimnasio de Azurriola nos van a dejar sus instalaciones para poder ir todos los días a aprender hábitos saludables y vamos a aprender a hacer deporte. Sin rompernos, cosa bastante importante en todo esto. Y también aprender las rutinas de entrenamiento y las rutinas de deporte, que es lo que es el CrossFit, cosa que nosotros no sabíamos hasta que nos hemos metido en el gimnasio, en la Azurriola, que aquí nos han dejado de entrar. Y vamos poco a poco a ir aprendiendo lo que es el CrossFit para que la gente pierda el miedo y para que la gente aprenda esto con vosotros. Tú, aprenderemos contigo, ¿eh? Tú también, tú también vas a aprender a... Tú, no, bueno, tú el que está detrás de la cámara también, pero... Déjame. Os vemos dentro de unos días en el primer capítulo de CrossFit, que colgaremos en nuestra página de Facebook. Sin falta, para ir aprendiendo poco a poco a tener una vida un poquito más saludable con deporte y con alimentación, y intentar poner fit desde el FAT. ¡Nos vemos! ¡Gracias!